¡Buenas tardes, país! Y no quise escuchar lo que se comentaba Que vos tenías obligada ¡Sacate la careta! ¡Arriba! ¡Ramposo, gato mentiroso! ¡Ya no mientas! ¡Fuera de mi lado! ¡Sacate la careta! ¡Ramposo, gato mentiroso! ¡Ya no mientas! ¡Fuera de mi lado! ¡Vamos, amigo! ¡El pelas arriba! ¡Y seguimos con las palmas arriba! ¡Todos, todos! ¡Porque llegó Eugenia Quevedo! ¡Gracias! Por vos sabría matado Y siempre intenté Que estés como tú a mi lado Y mira cómo me has pagado Pero que inocente fui Una ciega enamorada Tonta por creer en tus palabras ¡Sacate la careta! ¡Ramposo, gato mentiroso! ¡Ya no mientas! ¡Fuera de mi lado! ¡Sacate la careta! ¡Ramposo, gato mentiroso! ¡Ya no mientas! ¡Fuera de mi lado! ¡Sacate la careta! ¡Ramposo, gato mentiroso! ¡Ya no mientas! ¡Fuera de mi lado! ¡Sacate la careta! ¡Ramposo, gato mentiroso! 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 Yo te mando No peguen tu juego Que es muy malo Y tú te puedes quebrar Yo te mando Te veo con por otra y yo te mando ¡No te muevas! En minutos, seguimos con más Gracias por ver el video.